Muy buenas a los chicos y bueno vamos con las noticias del Real Madrid porque hay informaciones muy buenas hay informaciones más interesantes y hay, atención, declaraciones confirmadas de un tema que te da, así que venga, vamos a ello Bien, pues vamos con las noticias del Real Madrid porque, atención, tema Neymar Tema Neymar y Real Madrid, un tema que parecía que ya no existía Simplemente el culebrón Neymar iba con el Barça, 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 Barça Pero ha hablado Wagner Ribeiro Confirma que habló con Florentino Pérez para intentar el fichaje de Neymar Se confirma, el ex agente de Neymar admitió lo apuntado ya por Mundo Deportivo Estuvo reunido varias veces con el presidente blanco que sigue soñando con el brasileño Repito, Wagner Ribeiro, ex agente de Neymar Hasta hace muy poco Ha confirmado el interés del Real Madrid, sobre todo de Florentino Pérez por Neymar Dice, fui a Madrid varias veces porque Florentino Pérez tuvo el sueño de llevarse a Neymar El año pasado estuve con él, en mayo, en su oficina E incluso me dijo que mantiene el sueño de fichar a Neymar hoy en día Palabras de el ex agente de Neymar Que hasta hace muy poco, repito, hasta hace muy pocos meses Era agente de Neymar, dice que todavía Le ha confesado Florentino Pérez que sueña todavía con Neymar Que sueña con el brasileño Sabemos que los madridistas, yo creo que el 80% etc. no quiere a Neymar No les ilusiona No es un futbolista que haga mucha gracia Antes sí, yo creo que hace un par de años sí Pero ahora creo que todo el madridismo sueña con Mbappé Mbappé, con Haaland, con Sterling, Mané Futbolistas más jóvenes, futbolistas más, bueno Que ilusionan más Neymar creo que su vida extradeportiva Yo creo que no ilusiona prácticamente ni al barcelonismo Yo como culé, sabéis perfectamente que no quiero que vuelva al Barcelona Pero Florentino Pérez siempre le ha gustado a Neymar Esto es innegable, esto no hay debate Él mismo lo ha dicho muchas más veces Se sabe que lo ha intentado fichar en más de una ocasión Eso sí que es oficial Y sigue siendo el sueño de Florentino Pérez Neymar, ¿por qué? Porque Neymar es mucho más que un futbolista Neymar aparte de ser un excelente futbolista De ser uno de los mejores del mundo Sin discusión Si Neymar está en un proyecto muy bueno Si Neymar se quiere cuidar Si Neymar es profesional Neymar, lógicamente Es un futbolista a nivel top mundial Y que puede ser un balón de oro Vamos, muy fácilmente Si el equipo responde tan bien Y él está bien Y además, aparte de todo esto de lo deportivo Neymar mediáticamente es mucho Neymar Neymar, para mí es el tercer futbolista más mediático Por detrás de Cristiano y de Messi Neymar, todo lo que es relacionado con Neymar Se habla muchísimo, acapara portadas Y el marketing que tiene Las camisetas que venden Es decir, eso interesa mucho a Florentino Pérez A nivel negocio Neymar es un futbolista rentable Otra cosa es que ahora quizás Florentino no se lanza por él Porque sabe que muchos madridistas se le van a echar encima Y sabe que si ficha a Neymar También tiene que fichar a Mbappé Para contentar a las masas No puede ser que fiche a Neymar Que apueste por Neymar Y luego Mbappé no fiche por el Madrid Eso yo creo que no se le perdonaría Por eso creo que ahora mismo No van a apostar por él Si no saben claro que van a fichar a Mbappé Pero dicen que el sueño sigue siendo eso Que el sueño de Florentino Pérez Sigue siendo Neymar Repito, esto lo confirma públicamente El exagente de Neymar No es uno, no es una invención Y dudo mucho que él diga esto públicamente Si no es cierto Porque sabe que se puede meter en un lío Así que esto es lo que están diciendo Florentino todavía sueña con Neymar Y dejándome en los comentarios que os parece Siguiente noticia Zidane insiste en fichar a Pogba Cada uno, cada loco, por así decirlo Con todo el respeto con su tema, ¿no? Florentino quiere a Neymar Pero Zidane insiste en su sueño Que es Paul Pogba El equipo blanco no quiere pagar más de 100 millones Por el francés Que anhela dejar la Premier El exjugador quiere abandonar la Premier Y sueña con jugar bajo las órdenes de Zinedine Zidane En el Real Madrid Esta es la información Según dicen El Madrid no descarta ficharlo Al Madrid le gusta Pogba Al Florentino le gusta Pogba Zidane sueña con Pogba Pero no están dispuestos a pagar más de 100 millones por Pogba Ni antes de esta crisis Ni mucho menos ahora Pogba que quiere salir Pogba que quiere irse ya Del Manchester El Manchester que sigue pidiendo una cantidad muy elevada por él Y que tienen que empezar a asumir Que Pogba este año ha tenido un año muy malo Que sí que es joven Todavía 27-28 años Pero Que si no juega Si no está en forma Si se quiere ir Van a tener que bajar su precio Yo veo correcto que por ejemplo Florentino Pérez Por mucho que Zidane quiera A un futbolista Y que hay que hacer caso al entrenador Más de 100 millones por Pogba Es una locura Es una locura En Madrid están dispuestos a pagar entre 70 y 80 millones por él Más de ese precio No van a pagar por Pogba Así que vamos a ver Si el Manchester Accede o no accede A venderlo por ese precio Yo creo sinceramente Que el Manchester Después de tantos años Que ha tenido a Pogba Etcétera Creo que no sería perder dinero Creo que no Creo que vender a Pogba Hoy en día por 80 millones Según está todo Y según va a ir esta crisis Económica En el mercado Etcétera Creo que es el momento Perfecto para el Manchester De fichar a Pogba Encima un futbolista Que te perjudica Porque no está centrado Un futbolista Que se quiere ir Que no está a gusto En el club Siempre hay que dejarlo salir Siempre Así que vamos a ver Pero parece que la cosa Se puede acercar De cara A su fichaje Por el Real Madrid Zidane Va a seguir insistiendo Con él Y el Madrid Si tiene una opción De rebajar su precio Cuando no le va a quedar Otra que decir Oye Pues venga Vamos a ficharlo Porque si no Se va a enfadar Zidane Siguiente noticia Ceballos Destaca a Guardiola Como el mejor entrenador De la historia Cuidado porque esto Creo que es un palo A Zidane Sabe que su entrenador Es Zidane Porque ahora va a volver Al Real Madrid Y bueno Hablo un poco de todo Creo que ha estado muy interesante Aparte de Que dijo que le gusta Setién Su manera de trabajar Etcétera Ha dicho eso Sobre Guardiola Que para él es el mejor Entrenador De la historia Pero también habló De Zidane Y dice que su relación Con Zidane Es una relación sana Que no hay ningún problema Dice Atención Cuando estuve Ahora dos o tres meses En Valdevedas Me dijo que estaba siguiendo La Premier Que me había visto jugar Y que estaba contento En que disputara Los minutos que no había tenido En momentos anteriores Mi relación con él es sana Siempre me decía Que yo era como él Que yo era un jugador De Gaisuel Que necesitaba jugar Muchos partidos Para siempre tener Ritmo de partido alto Siempre ha dicho Que mi futuro está En el Real Madrid Y que tenga paciencia Porque posiblemente Tenga una oportunidad Palabras de Zidane Hacia Ceballos Es decir Dice que su relación Con Zidane es buena Que no es mala Como se comenta por ahí Que se va muy mal Que Zidane no cuenta con él Evidentemente Hoy en día Zidane no cuenta con Ceballos Esto se sabe Pero Zidane Le ha pedido paciencia Le ha dicho Que es un futbolista Como él Cuando él jugaba Que es un futbolista Que necesita jugar Muchos minutos Muchos partidos Para mantener la forma Porque si no Se hunde Y no está bien Que no está al 100% Y que eso con él Ahora mismo No lo va a tener Pero que va a tener La oportunidad Porque le gusta Le gusta que esté jugando Y que Bueno Que su futuro está En el Real Madrid Palabras de Zidane Hacia Ceballos Por lo cual Supuestamente Ceballos dice Que su relación Con Zidane es buena Que cuenta con él Y vamos a ver Que pasa Yo sigo pensando lo mismo Ceballos Ahora mismo Es un jugadorazo bestial Maneja todos los registros Que debe manejar Un centrocampista Y creo que El Madrid Tiene el centro del campo Asegurado para un futuro Con Odega Y con Ceballos Tiene un centro del campo Para años Siempre y cuando Se le dé La oportunidad Que merecen Así que vamos a ver Que pasa Pero Deja un poco En ridículo A la prensa Por decir Que se lleva mal Con Zidane Cuando él lo ha descartado Y Opina que Guardiola Es el mejor de la historia Y vamos con la última noticia Porque la Juventus No venderá A Matriz de Ligt Al Real Madrid Mino Rayola Y Mauricio Sarri Representante Y entrenador No están por la buena De dejar marchar Al holandés Un año después De su llegada Los rumores Que situaban Al central En el equipo blanco Porque Zidane Estaba muy interesado En él Bueno Según dicen La Juventus Y según La Gaceta de los Sport Sarri cuenta con él Y la Juventus No quiere venderlo Según dicen Mino Rayola Quería sacarlo Mino Rayola Había ofrecido A De Ligt Al Real Madrid Pero según dicen Han convencido A Rayola Para no forzar eso Y para dejarlo Por lo menos Un año más En la Juventus Dicen que es muy precipitado Después de un año Solamente En la Juventus Y a intentar Venderlo Dicen que se pueden equivocar Se pueden arrepentir Y que no quieren Así que de momento La Juventus Parece que van a intentar Retener al holandés Matisse de Ligt Por supuesto Esto es muy largo Esto puede pasar Cualquier cosa Y quién sabe Qué pasará En un futuro Pero a día de hoy La Juventus Descarta Que se vaya Matisse de Ligt Lo dicho Esto dependerá También del futbolista De Rayola Sabemos cómo es Como se ponga Modo Rayola Es muy difícil Que no se vaya Un futbolista Así que lo dicho Vamos a ver qué pasa Pero esto puede acercar Un poco más A Upamecano Al Madrid Porque si de Ligt Lo ven imposible Upamecano Sí que es posible Así que vamos a ver qué pasa Y hasta aquí Las noticias del Real Madrid Por supuesto Ahora os pregunto a vosotros Qué os parece lo de Neymar Qué os parece lo del sueño De Florentino Qué os parece la confirmación Del exagente de Neymar Creéis que hay una pequeña opción De que Neymar Fiche por Madrid Creéis que no Que es imposible Que los madridistas Quieren A Mbappé Qué os parece lo de Pogba Qué os parece También lo de Ceballos Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Por supuesto Apoyadme con un enorme like Suscribiros Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias!